Y ya, después de todo, esa parte, digamos, entre Music for My People y todo este estado más urbano, ya viene, me imagino, el trabajo previo de Feedback al Cuarto, que es como, ya tú tienes una presencia total, como tú mismo has contado, desde las letras, desde el diseño del arte del disco y todo. Y, ¿cómo empezaste más o menos? ¿Cuánto tiempo demoró la composición y todo eso? Tenía casi como dos meses o tres meses más o menos para hacer todo. No me recuerdo, pero tengo la agenda todavía, porque fue hecho en digital, la agenda donde tengo que estar y todo. Y, en el principio, George Zamora quería que yo trabaje con Ifraim Davila, el disco entero. Y yo, por experiencia, yo sé que no puedes trabajar solamente con un productor, porque entonces es solamente un sonido. Y yo no quería regresar haciendo la misma cosa. Yo aprendí de mi experiencia. Entonces, hablé con mi nuevo manejador, que se llama Jorge Pinos. Y yo dijo, y cada vez que yo pido a él algo, lo recibo. Y yo digo, alguna cosa se dura tiempo porque hay que encontrar la propia persona. Pero, I'm like, mira, hermano, yo necesito algo aparte de Junito, porque yo sé el estilo de Junito, como eso va a sonar, y me gusta. Pero yo necesito otra cosa. Alguien que tiene un poquito más experiencia, como pop. Pop latino. Pop latino. Entonces, para hacer algo diferente, porque yo no quiero que solamente suene totalmente salsa. Boom, tick, boom, tick, boom, tick, boom, tick, boom, you know. Porque yo no soy eso. Siempre tengo que tratar de ser un producto que es Huey, you know. Y fue un poquito difícil para realizarlo por la razón que yo sabía claramente qué importante era. Qué importancia, la importancia. Porque, you know, estaba funcionando en la realidad. No estaba llegando a grabar como durante esta época. ¿Entiendes? Dos personas diferentes totalmente. Entonces, conocimos a Jorge. Jorge, tienes que recordar la historia de él. Él abrió la parte latina de, ¿cómo se llama esa palabra? William Morris. Él fue el presidente de la parte latina, William Morris. Y él firmó Gloria Estefan, Julio Iglesias, Ricky Martin, un montón de artistas. Pero también él estaba ahí presente con ellos en varias cosas del éxito. Entonces, si estamos hablando de pop latino, él sabía quién él pudiera comunicar. Llamó a Randy Barlow, que fue parte de la producción team de Emilio Estefan. No solamente de pop él entendía, pero también tropical. Son tan chéveres. Yo estoy ahí con todas las canciones. Yo estoy pensando, ok, aquí tengo Te Amaré. Ok, aquí tengo esta canción. Ok, ¿a quién va esta canción? Te Amaré necesita un poquito urbano. Ok, ya yo sé eso. Yo sabía eso. Pero, ¿esta canción necesita más swing? No, la canción no es como Juliana. Esto es más como un poquito más pop. Una fusión de nueva cosa. Ok, esto va a ser para Randy Barlow. ¿Sabes? Esa canción suena un poquito más borinqueño. Quiero que ese es el estilo de la... Mira, Junito, porfa. Nos escribimos la canción junto y yo quiero que tú produces esta canción. ¿Sabes? Ok, si tú me amas, te llamas a Marty Gutiérrez. Yo estaba ahí andando con él. Un negro cubano. Esta canción tiene que tener algo negro. ¿Sabes? Randy, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú piensas tú puedes hacer? Bueno, you know, pienso que podemos ser una cosa, pero podemos ser alguna cosa de brasileño. No shit. I'm down. Toma. Hay que dar la propia canción a la propia... Pero tienes que entender cómo son. Cada productor tiene su propio... ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Eso cómo fue ese disco? ¿Sabes? Yo... Mucho, mucho... Yo estaba... ¿Cómo se puedo... ¿Cómo te puedo explicar? Era tanto trabajo que no me gozaba como yo gozó durante estas épocas. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba funcionando en la realidad que esto es un negocio 100% y mi responsabilidad como administrador hay que saber estas cosas. Así que yo pasé más tiempo organizando y pensando en la realidad de cada decisión que... ¡Oh, chévere! Estamos haciendo música. ¿Sabes? Pero... El disco que yo estoy trabajando ahora mismo... Yo estoy un poquito más calmado. ¿Me entiendes? Es un proceso, hermano. Muy, muy... Pero muy buena oportunidad. ¿Sabes? Samora me dio el control de la creatividad, que es muy importante, que yo siempre quería lograr. Me dijo, Huey, haga lo que tú quieres hacer, pero recuerdas que en el fin esto es un negocio. Te doy la responsabilidad, te doy todo el poder, pero yo tengo la palabra final porque yo estoy pagando. Es like, mira, hermano, yo entiendo eso. Gracias que tú no estás ahí diciendo que yo tengo que cantar. Gracias por darme la libertad. Y yo... En ese aspecto, fácil. ¿Sabes? Samora me dio... ¿Sabes? En el primer... Él estaba ahí en el primer disco para la carrera mía, y él estaba ahí para el primer disco totalmente como solista. ¿Sabes? Eso era... ¿Sabes? Era bueno. Gracias que él pudiera ser parte de eso. Para mí significa algo. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Con los compositores, ¿cómo fue el acercamiento? Con Jorge Luis Piloto, con Amaury Gutiérrez. ¿Los conocías o cómo llegaron? Piloto ya lo conocía, pero él escribió varios temas durante mi... ¿Cómo se dice? Durante la carrera. A Amaury Gutiérrez conoció específicamente para ese disco. ¿Sabes? Para Huey Dombard Cuarto. La Sexta, ¿verdad? La Sexta Disco, ¿se llama? Sí, el Sexto Disco. Sexto, perdón. Ajá. Pero qué chévere, porque durante... Yo tengo una tema ahora mismo de Amaury Gutiérrez. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y él está en guitarra. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Sabes? Fenómeno. Fenómeno. So, hablando de Jorge Luis Piloto, tengo... ¡Wow! Te amaré, yeah! Ok, tenemos Te Amaré, tenemos... ¡Wow! Ayúdame a reconquistarte y también mi deseo. Te Quiero... Te Quiero... Yeah, ok. So, esas son las tres canciones que yo tengo con Jorge Luis Piloto. Sí. Ok, Amarte, Dios mío. Miguel Figueroa y Bruno Toledo. Miguel Figueroa es uno de los escritores que escribí cosas con A.B. Quintanilla, a los cumbia kings. Eso es Miguel Figueroa. Él es Tauro como yo el 15 de mayo. Muy interesante. Amarte, amarte. Yeah. Y claro. Yeah. Amor. ¡Wow! Alimenta mi alma. Así es. Yeah, man. Randy Barlow. Puedo existir. Yeah. Fernando. Yeah, man. Y tú lo vamos. Todos. Todos. Yeah. Llegar. Sube las llamas. Yeah, man. Llegar es la producción, el entro de esa canción, era casi mi manera de tratar de usar el mismo drum machine que usó Marvin Gaye en Sexual Healing. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Let's make love tonight. Do 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 do. Si escuchas los drums, yo quería hacer algo así. You know? Pero tuve que ser en salsa. Esa es la razón, que fue un poquito difícil, pero Junito hizo perfecto trabajo. Y también, en el fin, Si tú me amas. Yeah, man. La vida es dura y corta como una canción que se hace bella con las notas del amor y se domina cuando hallamos la armonía en una danza que al final nunca termina. Sí, si tú me amas, Dios mío. Y este disco tuvo sus nominaciones. Bueno, casi todos sus discos han tenido nominaciones al Grammy. A Latin Grammy. A veces me... Durante esta época me olvido, me confundo cuál era el son. ¿Me entiendes? Pero sí, fue, you know, pienso que fue afortunado. Es que me enamoré, Music for the People, Hewitton Bar IV, todas han sido nominadas al Latin Grammy. ¿Cuánto? Vamos a ver si algún día yo gano algo. Pero tú, el Latin Billboard ganaste, bueno, en el 2001 y uno con él y Santiago también. Sí, sí. Yo tengo esos dos premios. Bueno, yo no tengo muchos premios, pero de lo que yo tengo, yo tengo afuera y lo tengo ahí montado en el escritorio de mi hijo para que él pueda ser... Yo siempre estoy explicando ahí la realidad. Que esas cosas pueden venir por el labor. No por estar anguiando en fiestas, no porque está haciendo videos con mujeres en tanga, no. Es el labor de la música y la canción. Hay que... Esto es un trabajo. Tienes que tener un honor a su labor como artista y él, él se escucha. Él se pone a estudiar él mismo. ¿No? Está pasando bien. Hermanos, de verdad, mis hermanos son muy afortunados. Son muy afortunados. ¿No? Viendo atrás. Muy afortunados donde estoy. 2010. 10, carajo. Creo que los fans míos, yo soy... Mis fans son muy pacientes y dedicados. Porque de tener una carrera en música, que cada día tú pongas un disco afuera y la gente le acepta y tú puedes viajar. La gente me está cuidando. ¿Me entiendes? Me mantengas. Yo soy muy afortunado, hermano. Muy bendecido.